Turquía deja entrar al país en refuerzos kurdo-iraquíes para combatir a los yihadistas del Estado Islámico en Kobani. Unos 150 pesmergas en avión y vehículos militares encaminan a la ciudad siria fronteriza con Turquía con armamento pesado. También combatientes del opositor Ejército Libre Sirio han atravesado suelo turco para llegar a la localidad de mayoría kurda asediada. Turquía había sido criticada por no hacer más por defender a los kurdos de Kobani, a los que Ankara acusa de estar ligados al grupo terrorista PKK. Este asedio pone a prueba la capacidad de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lleva semanas bombardeando oposiciones del Estado Islámico y la localidad siria sin conseguir su retirada. El grupo yihadista comenzó su ofensiva contra Kobani hace un mes, tras haber conquistado numerosas ciudades de Siria e Irak, expulsando o matando a quienes no comparten su extremismo islámico.